En este review veremos algo único en el mercado de la fotografía y video que al día de hoy no existe otro fabricante que lo haga, son unos filtros variables magnéticos que resuelven esas situaciones de tanto cambio de exposición en nuestras escenas y ya entenderán cómo funcionan, estoy seguro que les llamará mucho la atención, revisemos qué tan útiles y buenos son. ¡Hey! Soy Ezrod Almenara y esto es Ezrod Mode donde nos ponemos en modo Geek. En este corto review veremos el paquete de filtros ND magnéticos variables de Freewell o en su nombre original en inglés Freewell Magnetic Variable ND Filters. Freewell lleva un rato haciendo filtros para cámaras y drones, pero lo que lo está haciendo más conocido es este peculiar producto, un sistema de filtros magnéticos que es el único en el mercado al día de hoy, ellos me enviaron este paquete de filtros ND variables que lo resumiría como un 7 en 1 porque podemos tener las siguientes combinaciones. Filtro variable ND de 2 a 5 pasos de luz, un filtro variable de 6 a 9 pasos de luz, si estos dos los volteamos tenemos un filtro CPL en cada uno de ellos, es decir se convierten en filtros circulares polarizados pero el variable de 6 a 9 pasos al voltearlo es un CPL de 32 pasos. Adicional en la base tenemos dos diferentes filtros, el que solo es ND y el que es ND con efecto mist o difusión en 1 octavo que es mi favorito que de hecho en esta toma hablando en cámara tiene ese filtro mist de 1 octavo con el ND de 2 a 5 pasos para poder abrir hasta 1.4 la apertura en este ambiente. Y finalizamos con su tapa bien elegante, por cierto que también es magnética. Bien, al principio puede ser confuso todas las combinaciones, pero es bastante simple de usar y entender, se los explico rápidamente. Primero entendamos cómo funciona el sistema, tiene un aro convertidor que se enrosca en el lente, esto sería lo único que realmente enroscamos porque todo lo demás es magnético y este aro es el imán, luego tiene una base en la que podemos decidir si lo queremos con el efecto mist o sin él, ambos ya cortan un paso de luz, luego que tengamos la base puesta podemos decidir cuál de los filtros variables queremos usar y tenemos dos, el de 2 a 5 y el de 6 a 9 pasos, para magnetizarlo correctamente tiene una marca del logo de Freewell y la letra A que la alineamos con esa marca que les muestro de imán, aunque si estamos apurados simplemente lo colocamos y lo giramos hasta que se sientan los límites, que por cierto esto es algo positivo, que no gire 360 grados, así se evitan viñetas y otros factores visuales que puedan dañar la imagen, adicional como les dije ambos filtros variables si los volteamos se convierten en filtro circular polarizado con la diferencia de que el 6 a 9 pasos quita 32 pasos de luz, trae este elegante case para mantener protegidos y guardados todo el set de filtros. Ahora saber cuando usar uno o el otro con las diferentes opciones va a depender de muchos factores, pero básicamente lo que tienes que saber es que usamos este tipo de filtros ND para poder tener motion blur o desenfoque de movimiento en nuestra captura sea fotografía o video, pero en video es donde yo le saco el mayor provecho especialmente porque en cámaras nos manejamos con velocidad de obturación relativamente lenta, 1.50, 1.60, 1.125 y eso hace que entre más luz al sensor y tengamos que cerrar la apertura perdiendo ese look cinematográfico. Por eso me centro en video en este review más que todo por el hecho de poder quitar el filtro rápidamente sin tener que desenroscarlo, esa es una gran ventaja especialmente en condiciones cuando estamos en plena luz del sol y rápidamente tenemos que cambiar a una captura en interiores y si lo hacemos variable mucho más versátil sin tener que cambiar los parámetros de la cámara, incluso aunque agrega peso adicional para el uso de gimbal yo lo use muchísimo en este evento ya que me tocaba grabar en diferentes condiciones de luz, capturando todo sin la incomodidad de estar desenroscando los filtros y enroscando filtros a cada rato, esa es la maravilla de este kit. Por otra parte si queremos quitar reflejos en materiales como vidrios, agua, plásticos brillantes, darle más contraste a la imagen, colores más profundos, cielos más azules, ahí es donde entra el filtro circular polarizado y de último si queremos darle ese efecto de imagen difusa como la que tenemos en esta toma, podemos usar la base con el mist que ayuda a que la imagen se vea menos digital con menos contraste y con el reflejo de las luces más difuso y a mí me gusta muchísimo el look que da por eso lo uso en esta cámara principal. Ahora hablemos cómo se ve, mantenemos la nitidez de nuestra óptica aunque no cuando usamos el mist, no tenemos líneas extrañas mientras giramos el filtro ni tampoco viñeta que por cierto yo tengo el de 82mm que es el más grande para poder usarlo con convertidores en cualquier diámetro de rosca de los lentes. Ahora bien, al ser variable si podemos encontrar un cambio de color de la imagen que aunque no es exagerado es importante mencionarlo, pero esto es normal en este tipo de filtros variable y la verdad es que es muy fácil arreglar en postproducción, esta toma lo tiene por cierto. Lo que se puede ver es que da un tono como más cálido, lo cual no es un problema mayor pero es importante considerarlo. La verdad es que Freewell hizo un excelente trabajo con estos filtros, es un imán lo suficientemente fuerte para que no se caiga pero fácil de quitar, se obtienen buenos resultados y además con este paquete tiene todo lo que pueda necesitar de filtros en edegin, incluso con efecto difusor si se quiere. Tener muchos filtros para diferentes cosas este algo tedioso, especialmente cuando se debe hacer cambios drásticos para mantener la imagen con los parámetros en cámara que uno desea logrando una buena exposición. El precio puede parecer costoso por todo este kit pero recordemos que los filtros buenos como el PolarPro variable como referencia cuesta 250 dólares la unidad así que si consideramos el paquete con dos filtros variables que son también circular polarizado más el difusor, la tapa, el sistema magnético, la verdad es que tiene un buen precio con respecto a la calidad y su versatilidad también. Si les interesa en la descripción les dejaré los links de compra que apoyen el canal sin costo extra. ¡Listo! Ya vimos lo esencial en este paquete de filtros freewell magnéticos, recuerden seguirme en Instagram y Twitter como arroba esrodalmenara donde enseño estos equipos y también les muestro pruebas, además educo de varios temas relacionados con las cámaras, no olviden apoyarme con los links de afiliados de la descripción, además suscríbanse a este canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar pendiente de los próximos videos. ¡Nos vemos! Geeks